Le agradezco mucho en la línea telefónica el presidente de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Zuinaga, que tome la llamada de Imagen Noticias. Fernando, ¿cómo estás? Francisco, buenos días. Trabajando, tratando de llevar a cabo la mejor labor en favor de los mexicanos. ...de rescate y estructuras colapsadas. Tenemos 140 ambulancias y 30 millones de rescate. Y bueno, pues tratando de atender esta emergencia lo más eficientemente y dirigente posible, tratando de salvar vidas de las personas que están pasando por una situación muy difícil. Es decir, especialmente, pues hombre, estamos muy presentes en el colegio, ya ves a mí, que estamos muy consternados con lo de los niños. Pero por otro lado, seguimos atendiendo también la emergencia de Oaxaca y Chapas, y pues también tenemos emergencia en Puebla y en Morelos. Fernando, ¿cuántas personas tienes desplegadas entre voluntarios, médicos, etcétera? ¿Cuántas personas están de la Cruz Roja Mexicana laborando en este momento en favor de la ciudadanía? Te digo que aquí en la Ciudad Mexicana tenemos aproximadamente 1,600 en la calle, y pues obviamente todo el personal del hospital, que son aproximadamente, y mientras gente es más, lo que es en la sede nacional, el centro de acopio, que debemos tener como otras 300. En fin, pues son más de 2,000, 2,000 gente de las que están ahorita ya trabajando en este terrible desastre. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Te saluda Irán Hurtado. ¿Cómo les ayudamos? ¿Cómo les echamos la mano? ¿Con qué? Pues mira, Irán, obviamente hay mucho que hacer. Vamos a tener que atender, les decía que tenemos cuatro frentes. Ahorita primero es atender la emergencia, la parte de busca y rescate de las personas. Luego vamos a tener la parte del hospital, donde seguimos atendiendo mucha gente. Afortunadamente hemos ido dando de alta a las personas que no tienen mayores lesiones, para estar disponibles y tener camas en estables para continuar con la emergencia. Vamos a atender el centro de acopio y obviamente 43 albergues del gobierno de la Ciudad Federal. Pero bueno, realmente también la gente nos puede ayudar con sus donaciones. Quiero decirte que afortunadamente Grupo Multiva, a través del licenciado Legario Vázquez Saldí y de don Regario Vázquez Raña, nos han informado que nos van a dar una cuenta, abrieron una cuenta, que nos explicarán por cada peso que dé la sociedad civil, ellos darán otro. Y pues quiero informarla, es la número 4444, o sea, 4 cuatros de Multiva. Y también que nos lleven, tenemos nuestra propia página de internet, donde pueden hacer también los activos. Y estamos requiriendo ahorita algunos productos médicos. Obviamente todos... Necesitando algunos productos médicos, que son guantes necesitables, gasas, punzos del número 18, 14, 16, 20, 22, electrodos, keringas de 5 y 10 mililitros, cubrebocas, agua oxigenada, vendas de 10 centímetros, guantes quirúrgicos del 6, 7, 8, medio, cepillos quirúrgicos, tela adhesiva, micopor y bultos quirúrgicos, así como venoclisis, solución Hartman y agua fisiológica. Nos han pedido de los centros de acopios también catres, nos han pedido nuestros paramédicos internas y pilas, y nos han pedido casas de campañas para dos personas, lo cual ya estamos atendiendo diligentemente, y podremos hacerlo si la gente nos aporta donativos para hacer la compra más sencilla a través de empresas que nos den un buen precio y que sea por volumen. Fernando Martín Espinosa te habla, y en este momento hay muchos paramédicos o personas que conocen de primeros auxilios, hay manera de que se acerquen a Cruz Roja para coordinar la ayuda, y no lo que está pasando luego en algunas zonas de la del valle, por ejemplo, que llegan personas a querer ayudar, y ya son demasiados, y en lugar de ayudar, pues a veces se perjudican las labores de rescate, ¿de qué manera se puede coordinar a través de Cruz Roja el que la gente que sabe de esto pueda ir a los lugares donde exactamente están trabajando? Yo creo que eso es muy importante, fíjate lo que comentas, porque realmente me han dicho las gentes ahorita en la noche que sí hay mucha gente en los lugares, y gente que además es solidaria y tiene todas las ganas y la intención de ayudar, desgraciadamente hay que tener ciertos conocimientos para eso, y también sobre todo es peligroso, o sea, hay riesgos, y si no conoces los riesgos es difícil que puedas apoyar, entonces nosotros tenemos el área de socorros ahí en Polanco, y se pueden ir a apuntar, obviamente habrá que platicar con ellos, ver qué capacidades y cualidades tienen, para poderlos adherir obviamente a su cuerpo, y con muchísimo gusto, o sea, yo te puedo decir que encantados de poder hacerlo, pero tiene que ser de una forma ordenada, y también puedes comentarte, por ejemplo, toda la gente que hoy no tenga mayor cosa que circular en el coche, que nos ayuden a que las pies estén lo más libres posibles para poder estar atendiendo una emergencia, porque muchas veces cuando rescatas una persona en las estructuras colapsadas, son minutos a lo mejor lo que tienes para poder llevarlo al hospital. Gracias, Fernando. Pues Fernando Zuinaga, presidente nacional de la Cruz Roja, te agradezco mucho, Fernando, que hayas tomado esta llamada, yo también reitero tu llamado, que la gente si no tiene nada que hacer, no salga de casa, porque complican las labores en todos los lugares, en donde están trabajando ustedes, por favor que sean, esa también es una forma de ayudar, sin duda. Gracias a ustedes y a todos los mexicanos que son tan solidarios. Gracias, Fernando. Fernando Zuinaga, el presidente de la Cruz Roja Mexicana.